Se empiezan a ir, se van de la cancha, estos son como los bosteros, se van de la cancha antes de que termine el partido, se van de la cancha antes de que termine el partido, abandonan, abandonan cuando faltan 9 minutos, abandonan el Maracaná, abandonan el Maracaná, se vacía el Maracaná, porque Argentina gana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Están listos? ¿Preparados? Vamos, que se viene la selección, se viene Argentina-Brasil, partidazo, partidazo para estar disfrutándolo acá, acá en nuestro canal y ahí tenés mis redes sociales para que te vaya sumando también, así que ahí te las dejo, ya se viene, se viene el primer tiempo de Argentina-Brasil eliminatorias, qué lindo partido, cómo saldrá este partido, Brasil que no pierde, nunca perdió. El primer tiempo de Argentina-Brasil eliminatorias, yo creo que es el momento indicado, o no, es el momento indicado para el batacazo de la selección argentina. Bueno, gente, de verdad, gracias de corazón, los saludo a cada uno de los que están del otro lado, porque hace 24 horas que llegamos a los 50.000 suscriptores. Metimos 50.000 y arranca la segunda etapa, así que vamos a ir por los 100.000 y quiero que vos te estés suscribiendo al canal, así nos hace una mañana. Vamos, 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 vamos. Vamos Argentina, carajo, vamos Argentina, carajo. Vamos, 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 vamos Argentina. Vamos, 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 vamos. Falta, eh, falta, sacá la amarilla. No empecemos, sacá la amarilla, dale. ¡Buenas! 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 ¡Dale! 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 ¡Más adelante! ¡Miralo! ¡Pégale al arco! ¡Ay Dios! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Amarilla sacale! ¡Amarilla por el piñazo! ¡Clarito piñazo! ¡Roja era! ¡Eh! ¡Para mí era rojita! ¡Eh! ¡Anaranjada! ¡No sé si no es roja! ¡No sé si no es roja! ¡Lo tenés que echar! ¡Papá! ¡Sacale la roja! ¡Sacale la roja! ¡Dejate de joder! ¡Dale! ¡Sacale la roja! ¡Para qué mierda tenés el van ahí! ¡De Paul! ¡De Pau! ¡Sale de Paul! ¡Un bien ahora! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bien para Inso, Mar distant! ¡Y otra vez para Rodrigo o de Paul! ¡Otra vez! ¡Pero! ¡Manilla longos! ¡Sacá una tarjeta! ¡Y tiene que amonetar! ¡Por fin! ¡Locos! ¡Déjense de joder! ¡Pamonetado Rafiña! ¡Exactamente! ¡Otra piña más! ¡Otro golpe a Rodrigo o de Paul! ¡Otro manotazo más! y eso y eso vamos, dejemos de joder el roto, dale empezás a sacar la tarjetita para qué mierda las tenés la tarjeta ahí mirá vos ay, amarilla vamos, dejaste de joder sacá la amarilla, ahí está bien lo chenzo bien lo chenzo bien lo chenzo, carajo, bien, bien marquen, marquen, marquen ay, que ful boludo que ful boludo que hicimos dale, después, vamos vamos, carajo muy peligroso ese tiro libre puede ser para la zurda de Rafinha que yo creo que va a ser para la zurda de Rafinha con esa barrera que le pone Rafinha va a dar compadrino también va a dar compadrino también quiere más romperlo, eso para Rafinha fuera fuera, 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 fuera fuera, fuera se nos tocó en nadie bote, no está por nadie y Brasil recupera la pelota de la albeo porque agrupa la gente entonces al tener la gente siempre junta ganando el arquebote Bien 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 Guti, bien Guti, bien Guti Carajo Bien Guti, bien Guti Bien, bien, bien Selección, bien, bien Bien, 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 bien La Argentina Vamos Messi Ay, vamos Messi Espero que no esté lesionado Espero que no esté lesionado Algo tiene adulto Antes de la pausa, señores Un adelanto en lo que vamos a Vamos, vamos, vamos Argentina Vamos Selección Vamos Selección Vamos Selección Tiro de esquina Atención Le pega el primer pano El Chienzo También Y Macalista Se pierda Fue una corner de nuevo Sí, sí, corner de nuevo Ay, Dios Mira, buenísimo El primer pano A ver, me encantó Bien, bien, bien Está cerquita La puta madre Y esa mano Y esa mano Vamos 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 Con esa pelota cruzada Vamos Con esa pelota cruzada Ay, Dios En la Argentina Tampoco en Brasil Pero De rechazo De Bruno Guimaraes El balón jugado Ahora para Rafinha Está Rafinha en el área Buena Bien, Dibu Buscaba Bien, Dibu Bien, Dibu Bien, Dibu Bien, Dibu Bien, Dibu Le ganó El cuerpo a cuerpo Al cuti Y a también Y se manda Gabriel Jesús Buena, Dibu Bien, Dibu Bien, Dibu Bien, Dibu Carajo Bien, Dibu Así, Dibu Contiene el remate brasileño Bien, Dibu Bien, Dibu Enorme respuesta Diecisiete minutos Será el minuto De la desgracia Para Brasil Diecisiete minutos Treinta De esta segunda parte De arriba Argentina Sueña Bien, en el centro De la Chelsea Se busca Romero ¡Gol! 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 ¡A puta madre! ¡Gol! 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 ¡Qué cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos carajo! ¡Gol! Gol Por Dios Vamos selección Buen tiro, buena, 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 buena Vamos, 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 que le metemos el segundo Vamos, vamos, que le metemos el segundo Y en los Chelsea son las pelotas paradas El corner le envía Rafinha Argentina tratando de controlar y salir de contra Nadie, nadie, nadie Vamos, 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 tranquilo Si no la podés sacar, pateála para arriba, pateála para arriba Pateá para arriba El giro que trajo es de Bahía, Lautaro Buena, buena Roja Roja, ahí está Escuchado, la mierda, afuera 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 Vamos, 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 Argentina Eso Bien, bien Se empiezan a ir, se van de la cancha Estos son como los bosteros, se van de la cancha antes de que termine el partido Abandonan 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 Cuando faltan 9 minutos Abandonan el Maracaná Abandonan el Maracaná Abandonan el Maracaná Se vacían Maracaná Porque Argentina gana No sé si es en el rostro Juntos, justo tapa con, con, con los cuerpos, donde va el golpe, ¿no? Colón se aguanta Argentina Al partido le quedan 3 minutos finales Ya se jugaron 3 minutos de los 6 que agregó el árbitro Estamos en 48, salga Dibu, salga Gracias Dibu, gracias Bien, bien, bien Bien Dibu, bien Dibu, bien Dibu Vamos, 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 carajo Más arriba de Cristo Redentor Vamos, 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 que quedan 3 Esos centros de 3 cuartos de cancha son fáciles para el que espera de frente Di María, Macalister Parede, así te quiero Argentina jugando al fútbol Taglio Fico Parede Escuchen Ole 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 Le cantamos Ole en Ibaracaná, papá Ole Inolvidable aquí en Ibaracaná 50 segundos, no se paran de triunfo, viene el centro Muy pasado, saca Taglio Fico Le queda a Emerson, es la última, es la última Viene otro centro Ah, sacó, vamos Vamos Bien Dibu Bien Dibu, jarajo, bien Dibu, jarajo Bien Dibu, vamos Argentina, vamos selección El campeón del mundo, sacando credenciales, mostrándole al mundo entero, en el estadio que supo ver la gloria en aquella Copa América, inolvidable del 2021, el campeón del mundo va a ganar, más que nunca, en lo más alto del fútbol mundial, ya no hay tiempo, va a ganar la Argentina Vamos, 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 vamos Brasil, decide que se siente, tener en casa a tu papá Vamos, Argentina, carajo Vamos, de la noche a tu papá, vamos, 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 vas, si Gracias por ver el video